Que le respondan a la gente que votó por ellos, a las comunidades donde van a pedir los votos, que les pongan la cara. Uno oye los noticieros de ustedes llamándolos para que den declaraciones y nadie contesta. ¿Qué es eso? O sea, no, están por encima del bien y el mal. No, que respondan por lo que tienen que responder. Un fuerte pronunciamiento hizo Doris Flores Anaya, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT Magdalena Medio. Pidió a los concejales de la ciudad no jugar con la alimentación de los niños de los colegios oficiales que requieren del programa de alimentación escolar. Eso es horroroso. ¿Cómo así que un consejo el viernes no se reunió, ayer no se reunió y hoy a las seis de la tarde que se reúne y las excusas que dan es porque la ley puede tener problemas legales si aprueban eso como está? Agregó que el PAE no es un programa que se intenta implementar desde ahora y que por ende no entiende tampoco por qué los concejales han dilatado, según Doris, la aprobación. Si el PAE no es una cosa que nace hoy, eso tiene su tiempo, la canasta educativa tiene muchos años de estarse implementando, llegando a las instituciones educativas. No, que se pongan la mano en el corazón a ver cómo resuelven eso. Reiteró que existen menores en la ciudad que solo comen una vez al día y eso es gracias a la merienda que les brinda el municipio. Hay niños que le dicen a uno, usted por qué no viene, profe, porque es que en la escuela se pasa mucha hambre y es verdad, si no hay complemento alimenticio, en la escuela se pasa mucha hambre y con hambre no se estudia. Se espera que finalizando la tarde nuevamente en el Consejo Municipal, las partes se reúnan y aprueben el acuerdo 001 que beneficiaría a por lo menos 40 mil menores del área urbana y rural de la ciudad.